Buenos días, Juan Carlos, compañeros y a toda la teleaudiencia a sí mismo. Y en estos momentos ya podemos confirmar la detención de Roque Jacinto González, más conocido con el alias de Roque Pihuazú. Anoche, los agentes del Departamento de Investigaciones del Área Central realizaban justamente la investigación del caso de este asalto que se da en la zona de Itá, logrando detener a dos de los presuntos autores. Gracias a esto pudieron también llegar a una tercera persona, quien finalmente fue identificada como Roque González, alias Roque Pihuazú. Ya estamos en compañía del comisario principal, Ignacio Muñoz, jefe de la Brigada Central, para tener detalles. Bueno, comisario, ¿de qué manera se da la detención de Roque Pihuazú? Bueno, esta es una de las directivas del comando institucional, de tratar de llegar, de sacar de circulación a grandes líderes criminales que se encargan de organizar, planificar, ejecutar y en algunos casos llegar a financiar para la ejecución de grandes atracos. Esta persona, Roque Jacinto González, almiró, nosotros le tenemos identificado como uno de los líderes. Y efectivamente ayer pudimos llegar a él, gracias a través de una tarea de inteligencia que estábamos realizando con relación a dos atracos de forma sucesiva que había ocurrido en perjuicio de una familia radicada en la ciudad de Itá. Este hecho ocurrió ayer al mediodía, aproximadamente cuando una persona se estaba dirigiendo a una entidad bancaria, a llevar una cantidad importante de dinero en efectivo. Esta misma familia, en el día 7, también había sido sorprendida por esta misma gavilla en su residencia particular. En esta ocasión se había alzado la suma de aproximadamente 10 millones y no contento con eso, día siguiente vuelve nuevamente a hacerle un seguimiento ya en esta ocasión a la hija de la víctima, identificado como Raimundo Venegas, un empresario que reside en la ciudad de Itá. Una vez que se haya podido detener a dos de los autores del atraco, se pudo hacer la hoja de ruta de los criminales y tal y así entonces se pudo llegar hasta la residencia de donde partieron estos criminales para perpetrar el hecho. Y fue así que se pudo ubicar acá en el barrio San Lorenzo, del lugar donde partieron y del lugar donde habían dejado sus móviles particulares para posteriormente, una vez que haya obtenido su cometido, esparcirse dentro del territorio. Roque Pulguazú estaba frente a esta casa, tenemos entendido, y presentó un documento falso. Bueno, en ese momento cuando el personal policial había llegado hasta el punto de partida de la gavilla, fue visualizado una camioneta estacionada frente mismo de la residencia, señalada por uno de los autores y cuando fue verificado, esta persona que estaba a bordo del vehículo trató de retirarse del lugar de forma sigilosa, pero fue reconocido por los intervinientes. En ese interín se reprodujo la detención de ese ciudadano. En ese momento, el negocio, Roque Jacinto González Almirón, exigió una cédula de identidad que no le correspondía, pero como era conocido, entonces no le exigió este actor. Tenemos entendido, comisario, que él había sido detenido en el 2019 por un asalto al Banco Visión de Liberación. Él aparentemente había salido con medidas, o qué se sabe de aquella detención. Bueno, usted entendió que él salió de esa causa. Hoy ya nosotros, la captura que tenemos pendiente sobre él es sobre un hecho de hurto de grabado ocurrido en la ciudad de Cacupé, en donde técnica y científicamente se pudo mostrar que él había estado en ese lugar. Lo que dice el comisario Ignacio Muñoz, compañeros, dando detalles de qué manera atraparon anoche a Roque Jacinto González, alias Roque Piguazú. Supuestamente, los dos cómplices que tenían este asalto que se da durante la siesta de ayer llevaron a la policía hasta la vivienda donde habían partido para cometer el asalto y frente a dicha casa estaba Roque Piguazú en una camioneta. Ahí se acercan los agentes para tratar de identificarlos, para tratar de identificarlos, mejor dicho, Roque muestra una cédula con una identidad que no le correspondía, pero qué es lo que pasa ahí. Uno de los agentes le dice, no, y ahí finalmente Roque queda detenido Juan Carlos. Perfecto Francisco, muy buen informe, muchas gracias.